Bueno, aquí vamos con la norma. Bueno, llegó el momento, pues, que tanto costa. El momento más como de todas las personas. Sí, sinceramente, que no tenemos palabras para describir el dolor de doña Cristina, los pobres patojos. Es un dolor tan fuerte que a nadie se lo desea aún. A mí se lo toca que lo echarse y de adelante, que lo haría así. Eso es que es un momento difícil, así. No, no lo parece a la pata, no lo siento, no lo agradezco. Nadie no va a sentir. Solo hay que apoyarnos. Sí, eso es cierto. Sí, piensa en su mamá, que también está mala, también. Es algo que no se lo deseamos a nadie, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Es un dolor demasiado fuerte. Tienes que ser fuerte, enorme, porque te puedes enfermar y es lo que menos queremos. Porque difícilmente uno es fuerte en estos, en estos modelos. Ay, qué herida. Pero tranquila, Norma, hombre. No se tiró por acá, ¿verdad? Muy bien, bien para acá, bien. Con suena María, la Norma, ¿verdad? Gracias a la Sergio. Ánimo, Norma. Ánimo. Ánimo. Sí, yo sé que es un dolor muy fuerte. Sé que es tu abuelo y todo. Imagínate, si estás sufriendo así por tu abuelo, que Dios no lo quiera, va, pero cuando tus papás vayan a fallecer, ¿cómo vas a sufrir más? Entonces, todo en la vida es un ejemplo, o un aprendizaje, pero eso es más duro, pero uno tiene que valorar a sus papás, pues. Sí, y a sus abuelos también. Sí, pero a sus abuelos, todo va. Pero Dios no lo ha dicho, la Norma suele perder a un abuelo, imagínense ahora a un papá. Doña Cristina, sí, porque ella hasta perdió a su papá, que él es el que está ahí en la cama. Sí, eso es cierto. Entonces, Se está sufriendo así por su abuelo, pero imagínense por su papá, porque todos, todos, todos nos vamos a morir, eso es cierto. Pero nadie está preparado para la muerte, a veces así arrepentina. Sí. Todos vamos a ese destino, eso no es porque... Porque, como dice doña Cristina, yo no acepto de que te hayas muerto solo así, todavía aceptaría yo de que por una enfermedad, pero fue un accidente que... Eso fue lo más desgraciado que pudo haber hecho ese... Ese desgraciado, pues, le quitó la vida pura. Sí. Ahí hay que dejarlo en la mano de Dios. ¿Cómo dijo, nena? Ahí hay que dejarlo en la mano de Dios. Eso es cierto. Porque, tal vez, eso le hizo al señor, en verdad, pero tal vez, no desearle mal al muchacho, pero tal vez le puede pasar algo más. Sí, por no controlar cómo manejar también, por eso hay siempre que manejar con cuidado, porque uno, en cualquier momento, le puede salir una persona o algo y... Ya ni cómo, ojalá el freno. vamos 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 yo voy aquí voy yo voy por aquí adelante vamos palabras de consuelo para la norma hacer aquí nosotros ya vamos acá al cementerio porque no 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 hey Gracias por ver el video.